Música Hola kiwisitos que tal Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, un nuevo video de Skyward Si se encontramos aquí en los siguientes Deque queráis añadiris para hallar un par de partidas Sin kits y sin habilidades Bueno, vamos a ver que tal nos sale esta partida en el super mapa De Starz y Drift, pero Masi Como que hola kiwisitos que tal, no somos platanitos Pues no, resulta que ayer Descubrí que los kiwis tienen más potasio que los plátanos Y no lo digo en broma, es verdad O sea, buscadlo en internet Que los kiwis tienen más potasio que los plátanos He vivido engañado toda mi vida Como siempre, un saludo a todos los platanitos, vamos a ver que tal nos sale Esta nueva partida, a ver si no hay mucho lag A ver si vamos a echar pues un buen PvP Y ganar sobre todo esta primera partida Del día de hoy, vale, voy la verdad Bastante chetado, las cosas como son, para ir sin kits y tal Pues tengo ya la espada diamante, tengo una pechera Tengo ya full armadura, que es bastante Pues aceptable para que sea El principio de la partida, y ya están yendo ahí Para ir la siguiente, así que venga Vamos a llegar a ese hombre de ahí, creo que es un team Así que vamos a intentar irle por detrás Hola compañero, que tal, vale, ahí está, perfecto Vale, a ese hombre lo quiero matar A ver señor creeper, señor creeper, por favor, vale, muerse Perfecto, manía, cuidado con la caña Cuidado con la caña, tú Venga, tú sin caña, venga, muérase, venga Adiós amigo, venga, hasta luego, perfecto Cuidado, ese hombre que me quiere pegar desde ahí A lo lejos, vale, veis que hay un poquito De lag, y es que no entiendo, vale, ahora mismo No lo entiendo, porque si veis en este volador, pone que tengo 558 de ping, pero es que Yo no tengo nada abierto, o sea, yo no tengo lag Actualmente, el señor va súper Súper mal, desde que me dieron la actualización nueva De QCraft, vale, han cambiado el hosting O algo, y ahora, los que antes tenían 100 de ping Ahora tienen 200, los holandeses Tienen 30 de ping, o sea No sé a dónde lo han movido, pero en vez de tenerlo En un sitio céntrico, donde todos los Europeos pueden tener un buen ping, ya sabéis que Los servidores están en Europa Y no sé qué han hecho, pero ahora Ahora los holandeses Los alemanes, todos estos tienen un Ping increíble, y todos Los demás españoles, yo que sé, franceses Están en la absoluta caca Y tenemos a veces hasta lag, adiós señor Venga, perfecto, con lo cual Pues no sé qué hacer ahora mismo, la verdad, porque es que Ya veis que a veces me tengo la vaso, mira, ahora Por ejemplo, pone que tengo 210 de ping, pero hay veces Que me da todo súper laggeado, y no tiene sentido Alguno, entonces no sé qué hacer Ahora mismo, si dejar de grabar en QCraft Hasta que cambien el hosting, hacer una especie De manifestación o algo, porque la verdad que Yo creo, en mi opinión, que la mayoría De gente que juega aquí en QCraft Son españoles, son portugueses, son Brasileños, y que cambien el hosting más lejos Todavía, pues no beneficia A nadie, solo a los holandeses y esos que tienen Más ping todavía, pero es que antes Ellos no tenían lagge, porque yo creo que el hosting Estaba en Francia, o estaba en Inglaterra, o en algún país de estos del medio De Europa, donde, bueno, a todo el mundo le pilla cerca Más o menos, y es que ahora ya No sé, o sea, me quejo porque es que en verdad No se puede grabar bien los vídeos, o sea, aquí hay un lag increíble ¿A dónde va usted, señor? ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted, señor? ¿A dónde va usted, señor? ¿A dónde va usted? A ver, no, no, explíquemelo Explíquemelo, explíquemelo, señor ¿A dónde va usted? Venga, ahora me das tus cositas, ¿no? Ahora me las das Perfecto, vale, a ver, cuidado Que aquí, uh, cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, que estos son los típicos Que luego te mandan a tomar por saco Vale, a ver, he pillado por aquí algunos pantalones Bueno, de hierro, ¿no? Porque no hay keys, pero algo interesante Vamos a ver por aquí, tengo flechitas Vale, eh, me interesa también pillar Eh, los pantalones estos de cota De mayas, porque ayer me explicó Manu De que la cota de mayas es mejor Para las quemaduras, o sea, como que te quita El fuego antes que las otras armaduras Entonces, me conviene más tener, aunque proteja Lo mismo que la de oro, pues me conviene más tener La de cota de mayas por si me queman gruquitola O sea, mira, ya sabéis algo nuevo Y de manos del señor Manuel, que ya Parece el científico de Hermine Crash, ¿eh? A ver, quedamos cuatro personas solos Queda un koala, quedo yo, Luke Boy Y uno que se llama Creeper, pero es un cactus O sea, es un Creeper Cactus Un cactus Creeper, no sé, como lo quieras llamar A ver, aquí adelante no hay nadie O sea, en esta isla no hay... Tengo miedo porque el otro día estuve echando Un par de partidas en este mapa Y había gente que se escondía ahí arriba Encima del árbol o en la estrella O hacían cosas extrañas Y la verdad que no tengo muchas ganas De estar buscando aquí en plan Al pilla pilla a la gente Ni a ver dónde se escondía y cosas esas No, yo quiero pelear Y si sin las, pues mejor que mejor Vale, por detrás sé que no hay nadie Así que a lo mejor la gente que queda Está aquí delante escondida No lo sé dónde se encuentra todo Pero es que ahora, por ejemplo Bueno, podemos decir que los mapas No los de Cubecraft Pues tienen la esencia del servidor No que te vuelva atrás en el tiempo Cuando metes un salto O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué? Bueno, estamos aquí en la segunda partida Mapas de Peach Otra vez sin kits y sin habilidades Vamos a ver qué tal nos sale esta partida El mapa es bastante troll Así que vamos a ver si nos sale bien la cosa Porque nos pueden tirar Nos pueden trollar con la TNT esta Que hay aquí en el medio O sea, muchas cosas pueden ocurrir Con lo cual, mira Yo rápidamente voy a irme aquí Al semimedio A chitarme un poquito Y ya si viene alguien a por mí Pues mira, le doy un poco de amor Mira, voy a ponerme ya La pichita de diamante Que es la clave Voy a ponerme aquí estas cositas rápidamente Iremos primero antes que nada A matar a mis compañeros de zona Por así decirlo A este señor y al otro Que está ahí al lado, ¿vale? Y luego ya si eso Me voy al medio E intento matar a los que quedan Porque ese pasadizo Solo se puede utilizar una vez Porque la TNT cae, ¿vale? Y lo que ocurre Acabo de ver algo extraño Por ahí o soy yo ¡Hola, señor! ¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días, ¿eh? Buenos días Venga, adiós Venga, buen clima No, que se muera Que te muera, he dicho Que te muera, he dicho El tío le he tirado ya dos veces O sea, se debería haber muerto ya un par de veces El señor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, usted no Usted no Caca 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 Vale, perfecto Ahora vengo por aquí Y Con cuidado, señor Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado No, tranquilito Tranquilito Vale, perfecto Vale, ya está El tío casi me mata Pero es que, vamos Es la única cosa que puedo hacer Mirad ahora que el subidor me va un poquito mal Otra vez Bueno, no pasa nada No pasa nada Me pongo ya esto por aquí Esto por aquí Y ya voy full diamante Tengo aquí la espada esta nueva Me la voy a poner Por si las moscas Tengo un cubito de lava en Minecraft Que me lo equipo por aquí Y al resto, pues mira Voy a ponerme esto Y ya Debería ser suficiente Mira, solo quedamos cuatro personas Su, 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 su Vale Y ahora a ver Se destroza todo el camino, tío Es que no hay más Vale, voy a ir primero A por el señor de aquí Venga Su, 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 su Ué Y ahora por Uy, señor Uy, uh, uh, señor Hola Hola Oh, se quemó el señor Oh, se quemó el señor Hoy se quemó el señor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Adiós, amigo Vale, a ver Primero, antes que nada Vamos a comer un poquito Porque vamos a dar cuenta De que no había regenerado demasiado Y vamos a intentar matar a ese hombre A ver, señor Eh, quedamos tres, o sea, quedas tú, quedo yo Y luego otro más, ¿vale? Dios, Dios, hombre Madre mía, what the fuck, what the fuck, vale No lleva la almohada completa, eh, eso es de decir Vale, venga, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, vamos, vamos, no No, señor, no, no Cuidado con el lado, cuidado con el lado, cuidado con el lado No, 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 uff, perfecto Vale, lo hemos matado, ahora solo queda una persona Este banco, vale, está ahí a lo lejos Vale, 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 este banco Aquel banco, la otra sucursal La, 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 vale, solo puedo ir Una vez, o sea, cuidado, eh Este hombre tiene que morir, o sea, este hombre tiene que morir Y tengo que ganar esta partida, porque la edad te fue Un fail, vale, este hombre no va, mmm, muy bien Equipado, así que creo que, dándole un par de flechitas A ella directamente, lo mato, así que, mira, vamos a ver Señor, vamos a ver señor, hoy, hoy, hoy Ay que lo mato, vale, 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 a ver, podemos hacer una cosa, ¿vale? Si vemos que esto va a romperse Lo que puede hacer es un puente normal Así en plan por encima, ¿vale? Porque sé que Eso no se va a romper, ni se va a caer, ni nada Eh, señores, serio, me está intentando usted Disparar desde por ahí, oh, ha pillado una pechera de adelante Vale, vale, cuidado que ahora sus posibilidades Aumentan, eh, vale señor, a lo mejor usted No tiene comida, ni tiene nada, y le puedo Reventar a flechillas, eh, no, no lo sé Vale, eh, podría intentar dispararle a través de eso Tío, estaría épico, eh, vale, hola señor Vale, ahí está, perfecto, vale, avanzamos Eh, me la juego o no me la juego, me la juego O no me la juego, me la juego o no me la juego Me la juego Me la juego Me la juego y es lo mato cuando estaba yendo Pues nada, pues nada, kiwishitos Ya estamos aquí en la última partida Nos encontramos en la remasterización del mapa de Sabana Que bueno, con todo mi respeto En mi opinión, es el mapa más cutre De todo Kyukra, o sea, con lo que se curran ellos Los mapas poniendo que sea detallitos en plan A ver, me refiero a poner bloques por ahí Un árbol así en plan épico Aquí no, las islas son súper simples, fijaros bien O sea, hay un árbol así en plan guay, pero luego aquí Ni hay hierba ni nada, solo están los bloques Y ya está, o sea, es un poco simple para mi gusto Pero oye, el mapa está bastante guay en cuanto a PvP Porque las islas están bastante cerca Y por tanto puedes pelearte con toda la gente Bastante, bastante fácil Con lo cual, un saludo a los pelotinitos Vamos a ver qué tal sale esta tercera y última partida Del día de hoy Venga, ahí que vamos a hacer puente A la siguiente islamina Tres, cuatro, cinco bloques Y ya hemos llegado Este hombre, por favor, que no vaya muy chetado No, no, no No, no, no Le he hecho la de por aquí, no Por allá tampoco Por aquí Vale, a ver Me faltan unas botas decentes, lo único Tengo unas botillas de cuero Pero a ver si pillo unas de Eh, ahí está Unas de oro Voy más o menos mendiguin Pero bueno, como esta es la parte de ir sin el kit Y sin habilidades Pues oye, depende todo de la suerte que tengas tú O el que te toque en tu isla Este hombre ha hecho la táctica del árbol No, no Ah, vale, no soy yo, soy yo Yo he escuchado escalera Y soy yo, ¿sabes? Estoy todo colgado de la cabeza O sea, una cosa, estoy mal O sea, tal cual Estoy muy mal Vale, la gente está optando por ir arriba O sea, es en plan A lo A lo me gasto cuarenta mil bloques Para ir a la otra isla Cuando mira, aquí simplemente haces esto Hop Y ya estás aquí Creo que he visto una persona arriba En un árbol Mira, está aquí, está aquí debajo De hecho Hola, kiwisitos, ¿qué tal? Soy Maxi Y te mando a volar No What? What? No, que estaba aquí, que estaba aquí Eh, no, pero este hombre era otro Aquí la gente me cae desde los cielos Mike O sea, ese hombre de dónde ha caído Yo no entiendo nada Pero bueno, ya se lo acabamos cuatro personas Ya os digo, este mapa está bastante guay para pelear Es como un trispero más a saco todavía Pero Yo he hecho falta un poco más de detallitos, ¿no? Porque los de Kyukra son bastante tiquismiquis Por así decirlo con eso Pero oye, el mapa está bastante, bastante bien, en verdad Venga, a ver, avanzamos Ya voy todo pa'o O sea, aquí que venga ya el que quiera Venga, pipa, pipa Venga, señor Vale, perfecto Y ahora weh, 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 weh Eh, no tiene pa' pegar usted, señor ¡No! No tenía nada pa' pegar Pobrecito Vale, a ver, eh Ahí están los que quedan Vale, si usted se sube ahí Mira, weh, pipa Ah, no Justo, justo ha puesto un bloque Lo habéis visto, tío Justo ha puesto un santo bloque Y le ha salvado la vida, tío Ahora no A la segunda no A la segunda te mueres Venga, ahí está Perfecto Madre mía La suerte de ese hombre, loco Madre mía, qué suerte tuvo ese señor, eh Vale, solo queda este señor de aquí Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, kiwisitos, ¿qué tal? Vale, a ver, con cuidado, eh Vale, perfecto A ver, con cuidado A ver, me quiero poner la lava No, no, no A mí lava no A mí lava no Y ganamos la partida Ganamos, ganamos No, mira, no le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, perfecto Ahí está, te mueres, te mueres, te mueres Te mueres Y ahí está GG Hemos ganado los tres mapas que me cagaban por hoy Así que bueno, por lo de vida, es verdad Espero todo muchísimo este vídeo de Skywars A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro plato Adiós Oye, todo esto ¿Han cambiado el lobby de Kywars, no? Porque es que antes era En plan de desierto Y ahora cuando han entrado Me he fijado y he dicho Pero es que aquí hay césped Yo no entiendo nada Ya lo cambian y no avisan Así que bueno, por lo tanto Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Woohoo Woohoo